En la red de infraestructuras geodésicas realizamos diferentes trabajos de campo para medir con precisión las dimensiones y forma de la Tierra. Para ello utilizamos mediciones y observaciones por satélite y por topografía clásica. La geodésia proporciona la información de referencia básica para cualquier aplicación basada en datos espaciales. Participamos en el Sistema Geodésico Global de Observación de la Tierra GIGOS para transmitir esta información a la sociedad y que sea utilizada para resolver problemas reales como por ejemplo la gestión de desastres naturales o los estudios del cambio climático. Ahora mismo nos encontramos en la Sala de Vigilancia Sísmica, donde a cualquier hora del día, a los 365 días del año, calculamos la magnitud y localización de los terremotos que afectan a nuestro país. Normalmente al año calculamos unos 8.000 terremotos. Además, en caso de que puedan generar un tsunami, avisamos a Protección Civil. La Unidad de Volcanología del IGN se dedica a vigilar constantemente nuestros volcanes. Lo hacemos con una variedad de técnicas sísmicas, geodésicas, geoquímicas, geológicas, gravimétricas, magnéticas, térmicas y otras, con el objetivo de detectar cambios en su estado que nos podrían indicar una posible erupción. En el Observatorio Infofísico de Toledo, realizamos estudios en materia de geomagnetismo. Con la información que registramos en los Observatorios de San Pablo de los Montes y Wimac, estudiamos las variaciones continuas del campo magnético interno de la Tierra, así como su evolución a lo largo del tiempo. Igualmente, estudiamos las tormentas geomagnéticas que afectan al campo externo por efecto de la actividad solar. Nos encargamos de la inscripción de la cartografía oficial, de las delimitaciones territoriales y de la toponimia oficial que debe ser incluida en la cartografía producida por las administraciones públicas. También gestionamos los fondos históricos, cartográficos, documentales y bibliográficos, la colección de instrumentos antiguos y, en general, todo el patrimonio histórico del IGN. En este servicio nos encargamos de la producción, actualización y explotación de las series cartográficas del mapa topográfico nacional a escala 1.25.000 y 1.50.000 que constituyen, por ley, la cartografía básica oficial del Estado y sirven de soporte para toda la cartografía oficial. En este servicio realizamos toda la cartografía derivada del IGN, la serie de mapas provinciales, autonómicos, así como multitud de mapas especiales que llegan a través del CENIG en forma de encargos, colaboraciones y coproducciones, como el mapa del Estrecho de Gibraltar o los mapas de las Confederaciones Hidrográficas. En este servicio llevamos a cabo la producción del ALDA Nacional de España, en el que a través de mapas, gráficos, ilustraciones, tablas y textos se ofrece una visión integrada y razonada de la realidad geográfica e histórica de nuestro país. Desde esta unidad llevamos a cabo la Dirección, Coordinación y Desarrollo de los Planes Nacionales de Observación del Territorio, en particular PENOA Imagen, Coberturas LIDAR y el Plan Nacional de Teledetección, donde establecemos un entorno colaborativo en materia de imágenes satelitales del proyecto Copérnicus. En el Observatorio Astronómico Nacional proporcionamos información oficial en materia de astronomía y realizamos labores de investigación en astrofísica. Aquí recibimos datos de los mejores telescopios del mundo para estudiar fenómenos tan diversos como la formación y evolución de las estrellas, el medio interestelar o la estructura y dinámica de las galaxias. Estamos en el Observatorio de Lleves. Es un laboratorio de desarrollos tecnológicos puntero en radioastronomía. Desarrollamos amplificadores de muy bajo ruido y receptores criogénicos para todo el mundo. Es además una infraestructura científico-técnica singular con el radiotelescopio de 40 metros y en breve seremos una estación geodésica fundamental. Los servicios regionales son las unidades que el Instituto Geográfico Nacional tiene establecidas en las distintas comunidades autónomas. Nuestra presencia en el territorio nos permite tener un mejor conocimiento del mismo, que luego se traslada a las distintas actividades técnicas que realizamos. En total somos 13 servicios regionales dentro de los cuales se encuentra el Centro Geofísico de Canarias. Desde el Centro Nacional de Información Geográfica nos encargamos de publicar y distribuir los datos geográficos que produce el IGN, ya sea mediante descarga gratuita, venta o desarrollando aplicaciones y servicios web que siguen normativas europeas. Además, creamos productos temáticos o de valor añadido, como pueden ser aplicaciones móviles, mapas personalizados, visualizadores o incluso recursos educativos sobre las ciencias de la Tierra. Todo esto en colaboración con otros organismos públicos o asociaciones. Y recuerda, ven a trabajar con nosotros.